La pregunta del millón, ¿por qué hay una guerra ya abierta entre Susana, entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez? Sabemos perfectamente que Pedro Sánchez estaba muy enfadado con Yolanda Díaz porque, bueno, los de Común Poder no aprobaron los presupuestos en la Generalidad Catalana. Hubo gritos, hubo peleas, Yolanda Díaz no iba ni siquiera al Congreso, no se sentaba en su sitio. Pero ojo, que lo que hemos sabido hoy es un ataque directo de Yolanda Díaz contra Pedro Sánchez. Un ataque sin precedentes de sumar contra Pedro Sánchez. Y la pregunta que se están haciendo todo el mundo en estos instantes, ¿qué sabe Yolanda Díaz sobre Begoña Gómez? ¿Que empieza a marcar distancias con Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que le ha llegado a Yolanda Díaz a sus oídos sobre Begoña Gómez y sus posibles negocios en Marruecos que le está haciendo echar lastre y lastre y lastre? Porque la noticia que hoy nos hemos despertado es una noticia terrible, amigos, terrible para Pedro Sánchez. Decían que directamente sumar está pidiendo, está pidiendo explicaciones ¿Por qué sospecha que Pedro Sánchez está haciendo de lobby a favor de Marruecos ante la ONU por el tema de la Sáhara? Y dirán ustedes, bueno, esto es una noticia que todas sabemos. El cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara y respecto a Marruecos. Pero que el propio partido de la coalición, el propio partido de Yolanda Díaz directamente pida por escrito explicaciones en el Congreso al gobierno de España porque dice que Pedro Sánchez está haciendo de lobby ante la ONU favoreciendo a Marruecos por el tema de Sáhara eso es una bomba de relojería. Todo el mundo que entienda del gobierno de coalición quiere decir que ese gobierno se está rompiendo en canal. Y la pregunta de Miñón, ¿por qué en estos instantes, en el momento más difícil que tiene Pedro Sánchez Yolanda Díaz directamente lanza esta bomba de relojería? Sumar, atención, ha reclamado información sobre la mediación de Sánchez ante la ONU sobre los planes de Marruecos en el Sáhara. Y le ha hecho la siguiente pregunta. Mucha atención a esta pregunta. Dice, ¿cuál es el plan marroquí que basado en el derecho internacional y en las resoluciones de la ONU el presidente español considera más serio, realista e increíble? ¿Esto hace saltar por los aires la política exterior de este gobierno? ¿Esto hace saltar por los aires al gobierno de Sánchez y Sumar? Por una sencilla razón. Porque es un ataque directamente a la medular de Sánchez y de Moncloa. Y claro, lo que empieza a sospechar todo el mundo es, si ya han salido cosas de Begoña y son cosas terribles, si ya lo que hemos escuchado sobre Begoña Gómez es de un escándalo sin precedentes, ¿qué va a pasar cuando llegue lo que tiene que llegar sobre Begoña Gómez y Marruecos? Y ahí Sumar y Yolanda pues empieza a marcar distancias. Es cierto, los comunistas, amigos, pues están en una situación muy delicada. Sumar se está descomponiendo, pero también tienen que ver que el desgaste que están teniendo no lo tiene Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez tiene los casos de corrupción, tiene el caso Begoña Gómez, pero sin embargo los que pierde los escaños es la señora Yolanda Díaz. Y está tirando, está tirando al astre por lo que pueda pasar. Porque, lo que todo el mundo indica, amigos, que si en las elecciones de Cataluña, Puigdemont no es el presidente de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, Pedro Sánchez convocará elecciones el octubre. Ténganlo ustedes claro. Si Pedro Sánchez no hace presidente a Carlos Puigdemont, habrá elecciones en octubre en este país. Y ante toda esa información, y ante toda esa basura, esa nube tóxica que llega desde Moncloa, que salpica todo el gobierno de corrupción, cuando doña Rogelia empieza a recoger carrete y empieza a marcar distancias con el presidente del gobierno. ¿Hasta qué punto marcará distancias? Lo de hoy es un aviso sin precedentes. Lo de hoy, lo vamos a repetir, es un aviso sin precedentes. No sabemos hasta dónde llegará Yolanda Díaz y, sobre todo, si dejará directamente, con las vergüenzas al aire, a esa atrapa de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.